La asociación nace como una alternativa viable para cimentar un proyecto de vida digno para todos. Es una manera de fortalecerse en un entorno de difíciles condiciones y crecer como seres humanos, construyendo al mismo tiempo seguridad alimentaria y estabilidad económica. Por medio de la asociatividad, logramos darle un mejor precio al productor, porque ya no es el intermediario el que está jugando con los campesinos. Mejoramos nuestros procesos de producción y diversificamos nuestros productos para satisfacer la importante demanda creciente de alimentos. La asociación de productores de panela de Cocorná. La asociación lleva 16 años de fundada y en ese tiempo se ha logrado mejorar mucho la calidad del producto de la panela. Se ha logrado posesionarla en mejores mercados. Implementamos métodos más limpios para llevar productos más sanos y proteger al medio ambiente y nuestras familias, cumpliendo con protocolos de buenas prácticas agrícolas y de manejo y asegurando la trazabilidad de nuestros productos. Era un producto de más baja calidad. En el momento ya es un producto de mejor calidad que se ha logrado reconocer acá en la región. Así por medio de varias organizaciones podemos lograr más cosas importantes acá para esta región del oriente. y con esos recursos y donde vamos a tener un fondo rotatorio, logramos ir haciendo mejores inversiones en nuestras fictas. La agroindustria panelera es una de las principales actividades que se hacen en el campo en Colombia, en Antioquia, y en el oriente antioqueño. Hace 20 años la panela de Cocorná se identificaba por mala, hoy se identifica por buena. Hemos mejorado la calidad, hemos incursionado en el mercado, pero la mayoría de familias campesinas son familias de escasos recursos y para esta transformación se requieren grandes inversiones. La verdad es que el gremio panelero de Colombia requiere mucho más apoyo del Estado para poder defender el empleo que hoy se genera. La asociación es entonces una alternativa de mercado más justo para productores, de alimentos más sanos para los consumidores y amigables con el medio ambiente. Han mejorado las fincas y sí, la calidad de vida de ellos. Y gracias a Proepaz y a las entidades que nos están apoyando, con toda seguridad vamos a tener mejores resultados y un mejor precio, y una mejor calidad de vida. Aliméntate sanamente y ayuda a construir nuestro tejido social. Consume los productos de la asociación. Pertenecemos a la estrategia de comercialización regional. Gracias. 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 Gracias.